¿Qué tal Juan, Pijuli? Buen mediodía para ustedes y todo el equipo como siempre. Sí, así es, estamos en Isidro Casanova, más exactamente en Albarracín al 2100, donde ocurrió este hecho de inseguridad que quedó grabado por una cámara de seguridad y también la cámara del celular de un vecino que estaba justamente atento a lo que estaba pasando, como bien estaban anticipando, en este intento de robo, tenemos que decir, por parte de delincuentes que llegaron y abordaron a un joven que estaba aquí en la puerta de su casa para robarle el auto. Le pusieron el vehículo de los delincuentes, lo pusieron exactamente adelante del vehículo que querían robar y rápidamente amenazaron a este joven, a Damián, y lo apuntaron con sus armas, lógicamente, para agilizar, digamos, la maniobra. Y en ese momento, claro, empezó a generarse algo de ruido, la gente empezó a preguntarse qué es lo que estaba pasando y, claro, se dieron cuenta los vecinos que se trataba de un robo. Y en ese momento, no solamente desde casas vecinas, sino también desde la misma casa de Damián, la misma familia de Damián, comenzaron a acercarse a este montículo de piedras que tenemos aquí atrás y empezaron a tirarles piedras a los delincuentes. Claro, a la vez, también sonó la alarma vecinal. Comenzaron a hacer sonar esta alarma para amedrentar, digamos, y tratar de poner en fuga a estos delincuentes. Bueno, entre piedrazos y la alarma vecinal, los delincuentes se dieron cuenta que no era muy propicia la situación para terminar de consumar el robo. Y no conforme, digamos, con no llevarse el vehículo, terminan yéndose a pie y dejando incluso el vehículo en el que estaban, en el que habían llegado realmente. Bueno, así que son los mismos vecinos los que en algún punto aquí se defendieron de este robo, de estos delincuentes, de los que todavía, lamentablemente, no hay ninguna noticia. Pero sí, el vehículo en el que estaban está siendo investigado por la policía. En este momento ya lo han llevado a la comisaría para realizarle pericias, ¿no? Y tratar de ver y determinar de dónde son y quiénes son estos delincuentes. Estaban armados, Camis, pero no dispararon para amedrentar. No, no dispararon. Y vos sabés que es, hasta incluso llama la atención, a ver, estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Este tipo de situaciones donde hay una mínima resistencia, tal vez disparan un tiro y demás. El audio, incluso, del video, porque es un video de esos que tienen, además, posibilidad de captar el audio. El audio, se escucha clarito uno de los delincuentes que, en varias oportunidades, le dice a su cómplice, tirale, tirale, tirale. O sea, eso se escucha permanentemente. También, obviamente, en la grabación que hizo el vecino, de la casa contigua, también se escucha la misma secuencia. Todo el tiempo, el delincuente arengando a su cómplice para que le dispare a este, bueno, a la pobre víctima, digamos, de este robo. Bueno, en ningún momento dispararon, por suerte, podemos hablar de realmente una buena noticia dentro de la mala, y es que no se han disparado balas y los delincuentes, bueno, se pusieron en fuga y nadie salió herido, nadie resultó herido, y tampoco pudieron llevarse incluso el vehículo que vinieron a buscar. Bien, Gaby, estuviste hablando, ¿no?, con la víctima de este hecho. Así es, Damián nos atendió muy amablemente, temprano, para contarnos un poquito, bueno, cómo se vivió ese momento y tener en detalle, digamos, lo que fue la secuencia, ¿no? Bien, vamos a compartir la noche. Bueno, anoche, llegando a 10 de la noche, en punto, 15, no entramos el auto por el tema mismo de inseguridad, viajamos sobre la vereda, bueno, lo dejo siempre en marcha, atrás mirando a la calle, y en el momento que, bueno, apago el auto, gira una Nissan tida, creo que es, acelera y me cierra el paso, y bueno, bajan cinco masculinos, uno de ellos apuntándome todo el tiempo con el arma, tres de mi lado, y bueno, ahí no se descende del vehículo. Y nada, mi preocupación era que bajen las dos nenas y mi pareja, que era lo primordial, y por eso hice tiempo a no darle la llave. Una vez que la vi que estaban lejos, ya entregué la llave, y bueno, quisieron arrancarlo, pero la camioneta se le paró y no podían correrla tampoco para salir. ¿Cómo siguió? Porque sabemos que en algún punto, bueno, los terminaron espantando. Bueno, en un momento salieron algunos vecinos, los delincuentes, dos que se fueron para atrás de la camioneta, empezaron a decir tirá, tirá, al que estaba conmigo, y la mujer se asustó pensando que iban a disparar, así que ella fue la primera que tiró la piedra, y bueno, ahí fue empujones, y bueno, gritos, y piedrazos, y bueno, se fueron de ese modo. Damián, me habías contado que, o me contabas recientemente, ¿no?, que habías tenido en este mismo mes otros casos de inseguridad también. Sí, el lunes de feriado, este mismo mes, el lunes, que fue un lunes, salió un cumpleaños, estaba mi hijo mayor, 16, en casa solo, y a las 4 de la mañana, entra uno, salta el portón, dos forzaban la reja para abrir, y querían llevar las motos del patio. Rompieron el trabo volante de una, y bueno, mi hijo prendió un reflector, les gritó, y se fueron tranquilamente igual. Bueno, después vino la policía enseguida, hasta que, bueno, hasta que yo llegué de donde estaba. Damián, te quiero preguntar si de estos delincuentes que iban a bordo de esta Kia, ¿fueron encontrados, si se sabe algo? No, no, se fueron, uno se fue corriendo descalzo, porque tenía dos OJ que quedaron una dentro del vehículo, otra acá tiró en la calle, pero bueno, corrieron, no sé si robaron otro vehículo, porque dimos una vuelta ahí enseguida, y no, no, ya no estaban más.